Vaya, me nació a mí, pero yo me acuerdo que en ese entonces yo veía muchísimas entrevistas de Tino del Pingüino. A mí siempre me ha gustado. Tino del Pingüino que disculpa la ignorancia. Es un rapero de la Ciudad de México que, o sea, ese vato, literal, en sus rolas dice que ese güey es del distrito y ese güey hace rap del distrito, ¿sabes? Sí, ese vato es real, ¿no? Sí, sí, sí. El típico discurso del rap. A mí me impresiona mucho este vato porque tiene un disco que se llama Tu Antihéroe Favorito, que salió en el 2011. Y güey, para hacer un disco del 2011, en el 2011 todos rapeaban así como de yo ando fumando, mota, en la esquina, montando en mi bicicleta. Yo ando fumando, marijuana, 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 ¿sabes? O sea, acá rap bien cholero y todo eso. Sí, todos tirándole al freestyle, al rap de barrio, ¿no? De que yo traficaba y todo esto. Sí, sí, sí. Y de repente Tino del Pingüino llega con wordplay, llega con métricas multisilábicas y con ritmos bien frescos. Llega con funks acá, ¿sabes? Con funks y teclados sintetizados bien cabrón. Este vato, ¿cómo se llama? Mikey Navaja, su beatmaker de ese entonces. El Doctor Destino, que igual lo grababa. Y el saque, que era como el sonido líquido, ¿sabes? Así se llama Scrum. Ok. Y de repente yo escucho el concepto del Tino, yo veo estos pedos y en ese tiempo igual, justamente antes de que terminara como de centrar la idea de Precámbrico, el Tino saca una publicación en Facebook, güey. Y ese disco salió más o menos en marzo y yo cumplo años en marzo, ¿sabes? Ok. Entonces ahí andaba de mamador compulsivo, ¿no? Sí. Y veo que tiene un público así como de que nada, en el 2011, hace tantos años sacamos este disco y siempre fue con la intención de que después de este disco vamos a empezar a vivir del rap y gracias a Dios no hemos vuelto a tocar un trabajo formal después de un chingo de tiempo porque estamos de ta, 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 ta. Y pues yo fue así como de güey, qué pedo. Y me puse así como a indagar bastante en lo que era el Tino. O sea, a mí me gustaba el Tino, pero empecé a buscar como más, 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 más. Sí, como lo que platicamos ahorita de Tyler, Tyler, The Creator, güey, que es una aberración de sonidos, güey, en una misma rola y no te esperas nada. Ajá, güey. O sea, exactamente, güey. Y por ejemplo, de Tino, el pingüino, güey, en México, o sea, no digo que esté a la altura de Tyler, güey, pero cabrón, el Tino está muy lejos de lo que mucha gente hace. Ahorita. Ajá, incluso actual, 2022, güey, el Tino está muy lejos. El vato sigue haciendo unas multisilábicas que, o sea, no te preguntas de dónde la sacó, güey, ¿sabes? Entonces es como de que, carnal, ¿qué tienes en la cabeza, güey? O sea, ¿en qué momento se te ocurrió, güey, que, no sé, güey, que, ¿cómo decía esta rola? Siempre tequila, no tengo novia ni amigas, yo solo ando en moteles, imitando a Bob Dylan con lentes, no me conoces, mi estilo es corro con fraja potente A112. O sea, güey, eso es una pinche multisilábica como de 16 sílabas, güey, en un verso y... Y ya. ¿De dónde, güey? De gratis. Sí, 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 así como que nada más ando cotorreando. ¿Quieres una? Sí, güey, como la que te decía Lil Wayne. Sí, sí, sí. No, la suena mamada a Lil Wayne, o sea. O sea, voy a decirlo, güey, porque tengo... Porque lo vale. Sí, güey, porque es que no mames, o sea, ¿cómo te explicas, güey, que un rapero, si se lo puede decir así, güey, de talla internacional, no escriba sus canciones, güey. O sea, el vato llega al estudio, canta lo que se le ocurra en el momento, no lo escribe, güey, no se lo aprende y en sus conciertos lo lee, güey. Pues, es que yo digo que, o sea, güey, entonces es un muy buen freestyler, ¿sabes? O sea, solo que no lo ha querido llevar a la competencia. Es cierto. Todo bien, está bien reservarte el hecho. Sí, sí, sí. Pero igual las primeras canciones de Biggie Smalls igual fueron freestyle, ¿sabes? Así como que el vato agarraba y ta, 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 ta. Pero leerla en conciertos, güey. Ah, bueno. O sea, que en vivo de la gente y... Sí, no, o sea, digo, todo bien como con lo que te salga en el momento, pero pues mínimo agarra, ponte los audios. Sí, un poquito de esencia, ¿no? Ya con el público. Igual la gente lo va por el meme que es, yo creo, güey. Es que es un tipazo. La gente así, ¿qué dirías, güey? ¿Te gustaría conocer a Lil Wayne? O sea, dirías de que, ah, está en mi top, en mi lista de artistas que me gustaría conocer, güey. No, güey. O sea, me gusta su jale, es muy bueno, güey, pero antes de conocer a Lil Wayne, yo prefería, no sé, güey, conocer a Tyga, güey. Ok. O, no sé, igual al travieso Scott, güey, o no sé, ¿quién más podría decir? Aquí de Nacional, ¿a quién te gustaría conocer? Altino, güey. Altino. Altino, sí, 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 muy bueno. Shout out, hagan lo posible. Ojalá, güey. Con este programa van a conocerse. Está muy cabrón, güey. De hecho, sí me trae súper agarradísimo de los huevos porque hace como cuatro años iba a sacar un disco que se llamaba Outlaw, güey, y no ha salido ni a vergas. Y sacó como cuatro o cinco adelantos y se fue así como de que, güey, ya sácalo, por favor, me tienes bien agarrado. Nunca lo sacó, güey. Qué elegante, ¿no? Hace un statement, güey, que voy a sacar un disco. Ajá, güey, sí, nada más así como de que igual sacó una rola, ¿cuándo? Que se llama Cada Siempre. Y al final de la rola sí aparece la leyenda Oslo, octubre 2017, güey. A la fecha sigo viendo el video de la rola, güey. Oslo, octubre 2017, que de... Pero sigue vivo, ¿no? Sí, 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 ahí anda el tino. De hecho, tienen otro proyecto musical con una banda que se llama Los Guadalups. Que hace acá como música muy chila, que todo bonito. No te puedo decir que es un indie ni que es un... Es como un rock, pop, o sea, está medio raro. Es que ahorita los géneros ya están todos cogiendo entre todos. O sea, ya no existen los géneros, güey. Ya yo me saco mucho de onda porque cuando así como que estoy buscando la idea para un ritmo, güey, sí digo así como de que, güey, tengo esta idea, pero no sé cómo se llama este ritmo. Reggae, ok. Reggae, trap, ok. Trap, reggae. Rap electro, afro trap, afro vita. Sí, güey. Un big attack, que sea ya, güey. El beat chido para darle. Sí, güey. De hecho, ahorita Santa Fe Clan, güey, está en un punto muy icónico de su carrera. Me atrevería a decir, güey. Porque ha juntado, por ejemplo, o también Natalel Cano. Natalel. Natalel es el nombre. Ok. Natalel Cano, así, si estás viendo el programa. Sí, güey, o sea, lo que hicieron ellos fue mezclar todo lo mezclado, güey. Y yo creo que ellos como que fueron el, o sea, la piedra angular de decir, ok, vamos a juntar lo más extremo posible, güey. Sí, güey. Y me platicaba, o sea, él escuchaba las rolas de Natalel Cano y decía, güey, esta madre está mezclada como si fuera urbano. Sí, sí, sí. Y es corrido, güey. O sea, y es un corrido tumbado. Es que está muy cabrón, por ejemplo, esa corriente que salió ahorita de los corridos tumbados, ¿verdad? Sí, que yo todavía no lo puedo carburar, güey, o sea, el corrido tumbado. Ah, yo ya lo carburé. No es como de que sea turbo de mi agrado, pero no estoy en contra de lo bien hecho. Sí, sí, o sea, calidad. Realmente cuando algo está bien hecho, lo escuchas y te das cuenta, ¿sabes? Para mí algo bien hecho es la relación beat, letra y como la variedad que le metas a la forma en la que lo cantas, ¿sabes? Sí, bueno. Y, por ejemplo, a mí yo siento que es como en la variedad en la que lo cantas. El nata me falló un poquito. Está el otro vato, este, ¿cómo se llama? Que igual es de ese sello. El lobby. A mí el lobby me gusta por lo menos en personal. En lo personal más que el nata. Pero yo tengo mi preferido en ese género. Y es el Adrián, güey. No sé si has escuchado de Adrián Salguero. No. Que fue el primer campeón internacional de México, de Red Bull. Este, este vato ahorita está sacando corridos, tumbados, así, güey, que de repente empieza con una tuba y una guitarra haciendo un requinto. Ti, 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 ti. Y de repente, pum, te truena un beat de trap acá con un, con un samplecito bonito como Type Nintendo, güey. Sí, güey. Y los snares de trap así como de, ti, 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 ti. Así, güey. Y con una tuba y un requinto atrás, güey. Y es como, ay, cabrón, de dónde, güey. Sí, qué capirotada es esta, güey. Sí, 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 güey. Como que de repente le echaste chorizo, frijoles y huevo, güey. O sea, está muy cabrón. Ya, güey. Lo licuaste, güey. Lo licuaste, güey. Y lo metes al congelador, güey. Lo haces paleta, güey. Le echaste un plátano y guainilla, ¿no? Sí, güey. O sea, está... Es una casa. Es un revoltijo. Pero es un revoltijo bien sabroso, güey. O sea, que yo lo escucho y digo, güey. Es un desmadre bien hecho, güey. Y de repente escuchas entrar a la Diana, a la Adrián con un tunazo, obviamente, güey. Pero suena muy bien, ¿sabes? O sea, también estoy en pro del autotune bien utilizado, güey. Sí, sí, claro. Como recurso estético me parece bien, pero como única, como... Sí, sí, como ya un... Como dependencia, no. O sea, ya para la mouse que herramienta no está chido. No, sí. Pero bien utilizado, güey. La neta hace unas grandes horas. Sí, pues Lil Wayne, como lo platicamos ahorita a Lil Wayne. Lil Wayne, su estética es usar autotune, güey. Sí, sí, sí. Hay gente a la que le queda. Hay gente a la que le queda, güey. Hay una canción que a mí me gusta mucho un vato de España que se llama... Bueno, es de Canarias. Que se llama Cruz Cafuné. El vato tiene una canción que se llama Te enamoraste de un G. Y al final tiene unas vocalizaciones con autotune, güey. Que están muy cabronas. O sea, ya... No me acuerdo cómo... Esa técnica tiene un nombre, güey. Pero haz de cuenta que a cada tecla le asignan una nota en tu voz con autotune. Sí, bueno, las amplían y hacen el arpegio. No, en el... Ah, ¿cómo se llama esa madre? Tiene un nombre, güey. Sí, tiene un nombre. Está muy fácil de olvidar. No sé si es arpegio, pero Simón. Un arpegiador. Es decir, como el recurso técnico del productor, ¿no? Simón, sí. Y el vato acá agarra y al final sobre... Tiene un coro que lo levanta muchísimo, ¿sabes? Empieza como... Te enamoraste de un G. O sea, y lo lleva muy arriba, ¿sabes? Y es como de que ya de repente, obviamente, te das cuenta que esa madre ya no es voz. Esa madre ya es puro pón con tecla. Sí, ya es Dios esa madre. Ajá, sí. Y, güey, se avientan y lo hacen sonar como si fuera un solito de guitarra, güey. Como de que, güey, no, qué pedo. Sí, de hecho, Charlie Puth, ahorita que lo sacamos al tema también, el vato no sabe tocar muchos instrumentos. Bueno, sí sabe, pues. Pero una vez que... Creo que fue la guitarra, güey. En la canción de Attention, la de... No sé si es la guitarra o el bajo, pero el vato dice... No, pues la neta yo no sabía tocar de qué bien, pues. Entonces, lo único que hice fue samplear una nota, güey, en el bajo. Y la movía, güey. Movía el tono en el programa, en la computadora. Y así saqué la rola, pues. Así saqué la progresiva. Y es como que, pues, es un buen recurso. Sí, sí, sí. Y los bajistas dirán, no, qué mamá. Pero, pues, tampoco pueden exigir a alguien que hace toda la rola del solo, pues. Sí, sí, claro. La neta Charlie Puth, pa' mí, o sea. Es que hay banda que está muy, muy loca. No me hace vibrar, güey. Pero hay demasiada calidad en lo que hace ese vato. Y la neta lo admiro macizo, güey. Sí, sí. Es que te digo, o sea, hay banda que trabaja con lo que tiene y hace cosas bien impresionantes, güey. Sí. O sea, yo he visto, por ejemplo, esta morra de la flor amargo, güey. O sea, digo... Que no sé por qué se hizo un meme. O sea, la gente empezó a tirar shade. O sea, como que me pasa un chingo su música y que te digo, eh, güey. O sea, no es como que me despierto un lunes diciendo, güey, a ver si Flor Amargo saca una rola, ¿no? Sí, güey. Pero, güey, cuando veo sus cosas, güey. O sea, queda como de que la morra toca un chingo de instrumentos, güey. Todos al mismo tiempo. Y que de repente se aventaba a sus showsitos en el metro. O sea, te digo, no es mi type su música. Pero, güey, sí luego veo y digo, carnal, no mames, qué talento. Sí, aprecias el empeño que tiene. Todo este pedo lo hace solo la morra, ¿sabes? Aparte de que toca muchos instrumentos, canta y vocaliza muy bien, ¿sabes? En tona y afina y dices, güey.